La tarde de viernes 11 de julio, Jorge Toledo Luis, delegado federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI en Oaxaca, acompañado de la legisladora federal Gloria Bautista Cuevas, fue recibido por autoridades municipales y ciudadanos de San Miguel Huautla y Santa Catarina Ocotlán, para dar el banderazo a la modernización y ampliación del camino de Santa Catarina Ocotlán-San Miguel Huautla. El presidente municipal de San Miguel Huautla le dio la más cordial bienvenida al delegado de la CDI. Jorge Toledo Luis, delegado federal de la CDI, invitó a unir esfuerzos para obtener mejores resultados. Vamos a decirles algo que creo que les va a beneficiar. Hay que reunirse, nos reunimos en la CDI, se reúnen con el área de la CDI y yo genero la reunión con el CST y vamos a buscar, vamos a buscar, vamos a hacer el esfuerzo por tener el presupuesto, el proyecto, perdón, del tramo que no tiene, pero incluso con registro de hacienda. Que es un tema, yo ni siquiera conozco a fondo el tema, seguramente tendremos que buscar cómo hacerle para que lleguemos a eso. Porque con ese proyecto con registro de hacienda, entonces ya se puede llegar no solamente a la CDI, sino puede llegar a la CST. Pueden ver que el presupuesto de los presupuesto de la CDI ha etiquetado directamente ya un recurso importante y el avance no va a ser tan pobre, por así decirlo, con la pena. En este acto, el Edil de San Miguel, Chicago, agradeció al presidente de la República por los trabajos de pavimentación que iniciarán el próximo 14 de julio en su comunidad. Estamos agradecidos con el presidente de la República, Peña Nieto, estamos agradecidos con la directora general de la CDI, Yurka Mayorga, y por supuesto por el delegado que está en estos momentos con nosotros en nuestro municipio de San Miguel, Uruguay. Al término del evento, la legisladora federal, Gloria Bautista Cuevas, mencionó. Bueno, pues me da muchísimo gusto que lo que etiquetamos en su momento se esté bien invirtiendo, ¿no? Como decía hace rato, no es suficiente, no es suficiente para tantas necesidades del Estado. Pero si nos organizamos, si los pueblos, como decía bien el delegado, si los pueblos se unen, se organizan, se prioriza lo más urgente, lo más necesario, no a capricho. Pues, ¿qué pueblo no quiere tener, aunque sea un pedazo pavimentado? Pero eso no ayuda, eso no ayuda, porque cuando se pavimenta el otro pedazo, aquel ya se desbarató. Yo los invito a la unidad, a que vayamos juntos y a que logremos para nuestros pueblos no solamente en los caminos, sino que se superen todos los rezagos en agua, en luz, en drenaje. Y luego veremos la pavimentación y lo demás, pero prioritario, agua, luz, drenaje. Jorge Toledo, Luis delegado federal de la CDI en Oaxaca, habló de los trabajos que realiza en la región mixteca. Bueno, pues hoy venimos no solamente a ver el tema de obra, tuvimos antes un evento en el Centro Coordinador de No Chistrán, en donde entregamos apoyos de infraestructura, entregamos un recurso importante, un primer apoyo a los temas de infraestructura. La CDI, como lo deben de saber, es una institución que maneja, dada la característica de pueblos indígenas, muchos proyectos. Tenemos desde infraestructura que tiene que ver con agua, con electrificación, con saneamiento, con caminos. Tenemos proyectos productivos que tienen que ver con lo que hacen las comunidades, que van desde temas de gastronomía, artesanía, con temas agrícolas que desarrollan los pueblos indígenas. Entonces, el día de hoy estuvimos entregando apoyos para este tipo de proyectos productivos. Y ahorita estamos ya aquí en San Miguel Huautla, no solamente testificando lo que se hizo en el 2013, que hicieron un tramo importante de camino, sino echando a andar el tramo que se va a hacer ahora en 2014, para poder decirle a los pueblos un tema que a mí me preocupa mucho, decirles que aun cuando nosotros tenemos un esquema de supervisión contratada a la CDI, que la mejor supervisión es la que hacen los pueblos. Que me interesa, que es interés del gobierno federal, del gobierno del presidente Peña, de que se revisen, que los trabajos se hagan bien, cumplan con las especificaciones técnicas por las cuales fueron definidas, y que cualquier situación que vean que está fuera de contexto, nos avisen, porque nuestra preocupación es que las cosas, insisto, se hagan bien. ¿Algo más que guste comentar? Bueno, que vamos a estar viniendo mucho. Este es un primer momento que venimos aquí a la Mixteca. El tema de proyectos productivos ya nos están liberando algunos proyectos. Tengo una amplia preocupación porque del número de proyectos que se ingresaron, que fue un número muy, muy grande, casi 5 mil solicitudes ingresaron a la CDI, y estamos teniendo una autorización que oscila entre 500 y 800 proyectos. Pero vamos a hacer una primera entrega, vamos a estar viniendo mucho aquí a la Mixteca a entregar estos recursos para los pueblos indígenas. Con una inversión de más de 8 millones de pesos, se moderniza y se amplía el tramo carretero Santa Catarina-Ocotlán-San Miguel Huautla, camino que facilita la comunicación entre las comunidades de la región. Con imágenes de Alejandro López para Nuevo Siglo TV, Claudia Domínguez.